A ver bueno, vamos a continuar con esto que se llama César Fernández, pues por acá vamos a dar espacio también Para la gente, por acá viene la banda también, se la vamos a complacer con todo gusto Aparte del Grupo Cortán, saludos para el compas chino y esto dice Calla el ruedo de traidores, cuando no estaba foqueado Si hubiera estado mi padre, otro caño habría cantado Dijo así César Fernández y lo estaban torturando Hombres fuertemente armados, lo levantan en Tijuana Junto con un primo hermano y otros que no sabían nada Se los llevan secuestrados, los hijos de la tiznada En negocios de la mafia, hay cuentas que no se salgan Lo que sube a decaer y la fe mueve montañas Su comportamiento de hombre, yo no entiendo tanta hazaña El humillarse ante nadie, fue la herencia de su padre Fue orgulloso de su nombre, de la dinastía Fernández Después de la polmadera, la tierra viene a sentarse Todavía se le recuerda, cuando andaba en Tierra Blanca El agua llegó hasta el cuello, por la infamia ocasionada Si César no era de pleito, ni de este día nada Abelardo no se encuentra, es por eso que lo hicieron La muerte a nadie respeta, ni caminos, ni senderos Por eso desde ese día, los odios tanto crecieron No quiero ofender a nadie, con la letra del corrido La moneda está en el aire, hay que saber lo que digo Adiós Adilia Fernández, ya se fue otro de tus hijos